El destierro Solo sé que el humo del destierro me hizo llorar tantas veces. Solo me salvó la vida tu acariciada voz. Tus palabras de aliento y tus breves apariciones me retornaron la calma a esa perdida y atormentada alma. Hoy el destierro me parece cosa bella, pues encontré en la soledad el consuelo de tenerte. Yo que fui tu pecado, sigo soñando en mi lecho poseerte y desamortazar tu larga cabellera. Tomarte por asalto, envolverte en mis brazos y robarte. Porque tú vas conmigo a donde quiera que vaya y estás en donde quiera que estoy.